Dormo el día aquí, de aquí, motelaglamo, honey Dormo el día aquí, de aquí, de suja, eres el Johnny Dormo el día aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Dormo el día aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Dormo el día aquí, de aquí, de aquí, de aquí Dormo el día aquí, de aquí, de aquí, de aquí Dormo el día aquí, de aquí Dormo el día aquí, de aquí Dormo el día aquí Dormo el día aquí Dormo el día Dormo el día aquí Dormo el día aquí